La tercera parte del tutorial corresponde al usuario del asistente judicial. Ingresaremos con el usuario de Calderón y clave respectiva. Una vez que los proyectos de resolución han sido descargados, se realizarán las cédulas de notificación. Ingresamos al módulo de operación con expediente, listamos el expediente respectivo, lo recibimos y nos vamos al módulo de notificación. Vamos a visualizar las resoluciones en las cuales se deben crear las respectivas cédulas. Seleccionaremos la resolución número 1, nos vamos a notificación y tenemos a las partes. A las partes vamos a indicar a qué dirección se les va a notificar. Tenemos el campo de domicilio legal, el de casilla, el de domicilio real y se ha adicionado el de casilla electrónica. Digitamos el número de casilla electrónica, seleccionamos y actualizamos la dirección. Para generar la cédula, vamos a indicar qué anexos van a formar parte de nuestra notificación. Indicamos la resolución, la cantidad de fojas y, sin caso, voy a realizar algún otro anexo más. Una vez que he llenado mis campos de los anexos de notificación, procedo a grabar. Al asistente judicial, también se le va a aperturar la ventana para que coloque su clave encriptada desde la firma digital. El cual se añadirá a la cédula, que en adelante será una cédula electrónica. Confirmamos. El sistema me pregunta si deseo imprimir la cédula, pero como vamos a realizar una notificación electrónica, no es necesario su impresión. Al retornar a la pestaña anterior de resolución, vamos a visualizar que en nuestra resolución se ha anexado un archivo en PDF. Este archivo en PDF es la cédula que ha sido generada. Si queremos visualizarla, con el mouse hacemos doble clic. Se nos aperturará nuestra cédula electrónica en la parte superior derecha con la firma digital del asistente judicial. Cerramos, salimos del módulo operación con expediente. Y si en caso vamos a adjuntar algún anexo, el cual haya sido digitalizado por la mesa de partes, nos dirigimos al módulo notificación electrónica. En el módulo notificación electrónica, procedemos a ir a la opción notificación electrónica. Seleccionamos de qué juzgado, de qué especialidad, qué especialista fue quien trabajó la resolución. Se listan las resoluciones que han sido trabajadas por ese especialista y de los distintos expedientes. Tenemos nuestro emisorio número 1 del expediente 1660. Seguidamente, nos situamos en la segunda pestaña, cédulas electrónicas. Aquí vamos a ver el contenido de la cédula que se va a enviar vía electrónica. Tenemos que es la cédula 35998 de la fecha respectiva, donde indica que se envía la resolución 001 y un anexo. En el siguiente control button, vamos a encontrar que por defecto el sistema ha añadido tanto la resolución como la cédula. Sin embargo, si vamos a añadir algún anexo, nos vamos a dirigir a la opción ver todos los anexos. Aquí vamos a encontrar los documentos que han sido digitalizados por la mesa de partes en el sector derecho. Como por ejemplo, la demanda. Si queremos que la demanda sea parte del anexo de la notificación, nos vamos a la opción agregar documento. Agregamos y salimos. Regresamos nuevamente a nuestro control button. Y vamos a ver que tenemos la resolución y la cédula que por defecto están incluidas. Y si deseamos incluir también la demanda, simplemente seleccionamos. Guardamos y procedemos a cerrar. A través de este módulo, hemos anexado un documento digitalizado por la mesa de partes. Seguidamente, nos dirigimos al módulo administrador de distribución. En el módulo administrador de distribución, vamos a proceder a generar la guía. Nos vamos a la opción de cédulas. Sugerimos buscar por la tercera pestaña, cédulas por lote. En el módulo administrador de distribución, indicamos el día que se han trabajado las cédulas. El especialista legal. Y seleccionamos al responsable del diligenciamiento. En este caso, indicamos que va a ser diligenciada a través de la notificación electrónica. Aceptamos. Inmediatamente, nos aparecen las cédulas que se encuentran listas para ser remitidas a las casillas electrónicas. Cerramos esta ventana. Nos encontramos con cédulas de dos expedientes. La que acabamos de trabajar es del expediente 1660. Podemos seleccionar todas. Si así lo deseamos, selecciono mi cédula. Y una vez que indico entregar, el sistema no solamente genera la guía de remisión, sino que inmediatamente hace la transferencia de la cédula a la casilla electrónica del usuario. El sistema me muestra un aviso de grabación satisfactoria, de transferencia y de generación de la guía. Esta guía la imprimo. La voy a visualizar a través de este botón. Me indica el número de guía, la cédula que se ha diligenciado, del expediente 1660, con la cantidad de fojas 1, resolución 1 y a la dirección electrónica número 2. Esta guía, procedo a imprimirla y anexarla al expediente. Si quiero realizar un seguimiento del expediente 1660, ingreso al módulo, operación con expediente. Me voy a seguimiento. Y se va a visualizar la resolución que ha sido remitida, la cédula que ha sido generada, a la casilla que ha sido remitida y que inmediatamente se encuentra recibida en la casilla electrónica. Para los casos en los cuales se tengan que anexar cédulas, otros documentos que han sido elaborados en el juzgado o que éste estime conveniente, anexarlos que sean partes de la notificación, estos serán procesados dentro de un equipo ubicado en el órgano jurisdiccional. ¿Qué vamos a hacer entonces? En el módulo operación con expediente, vamos a crear una cédula de notificación. En este caso es la 35999 de la resolución número 2. Una vez creada la cédula, se me va a añadir un número de digitalización. A través de ese número de digitalización, me dirijo al equipo multifuncional que se encuentra asignado en el juzgado para procesarlo. Habiendo realizado la digitalización con el código respectivo, ingreso al módulo digitalización de anexos. Me consulta el sistema si lo que voy a procesar son anexos digitalizados por escáner. En este caso indico que no. Y me va a aparecer el registro de los documentos que han sido digitalizados, porque hay un total de 53 páginas como en este caso. Selecciono mi anexo. Y me voy a la opción cargar. Lo que realiza a continuación el sistema es cargar esos anexos a la cédula de notificación. Concluye el proceso. Cerramos el módulo. Y cuando nos dirigimos al módulo de notificación electrónica. La resolución número 2. Cuando nos vamos. A este botón. Vamos a ver que ya se han incluido. A mi cédula electrónica. El anexo respectivo. En el caso que tenga. Otras partes. Puedo deseleccionar. Si no. Si no. Se van a enviar. Este anexo. A otras partes. Guardo. Cierro. Y como ya es parte de. Mi cédula de notificación. Continúo el proceso. O el flujo. A través del administrador de distribución. Para generar su guía respectiva. Y envío. A la casilla electrónica. Con esto termina el flujo. Del sistema de notificaciones electrónicas. Si no. Con firma digital. Gracias.